¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Me acuerdo de tantas historias, de tantos momentos y recuerdos que quedaron tatuados en el reflejo de mis aguas. ¡A ver si te alcanzas! ¡A ver si te alcanzas! ¡Luego, espérame! ¡Espérame! ¡Voy ganando yo! Y esos ojos que me cautivaron son los tuyos, los de una diosa que posee los míos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Con el andar de los años la vida en mi orilla se fue apagando. Poco a poco los juegos, los paseos, las reuniones y las risas se convirtieron en largos silencios. Hoy la historia es distinta. La orilla del río volverá a cobrar vida. Llenemos con tus recuerdos el reflejo de mis aguas y escribamos juntos la historia. Pues tus recuerdos son mi memoria, la memoria del río. Por favor, gracias por ver el futuro. VOLV oftentimes. VOLV Gracias por ver el video.